Mi querida familia virtual, muy buenos días. Les cuento que el día de hoy estoy muy, 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 muy emocionada. Un poco sensible también. Estoy haciendo este videíto porque pienso que hay muchas mamás que están migrando de otros países aquí. Están trayendo a sus hijos para estudiar, para que tengan un nivel de vida mucho mejor. No sé, tengan la educación mucho mejor que tal vez en nuestros países. Porque si bien es cierto, en Perú hay buenas escuelas, pero son muy caras. Aquí en Alemania las escuelas son completamente gratuitas, mis queridos amigos. Entonces estoy haciendo este videíto porque muchas de ustedes me escriben siempre Shirley, pero a los cuantos años llegó Mireya, le fue difícil la integración, cómo le va Jay, cómo le fue. Con ustedes ya muchos vienen siguiéndome desde hace mucho, mucho tiempo. Ya saben casi toda, toda la historia. Y les cuento que el día de hoy Jake dejó el Grunschule, ya terminó el Grunschule y el día de hoy ingresó al quinto grado o al quinto año. No sé si aquí se considere secundaria. Allí en Perú, bueno, son seis años de primaria, si no me equivoco, y después siguen cinco años de secundaria. Acá siguen hasta la clase 12 o 13, dependiendo del estado, dependiendo de la ciudad donde vivo. El día de hoy Jake estuvo muy emocionado, como no se imaginan, muy nervioso. Jake, ¿cómo te sientes en tu primer día de clases? Estoy bien y estaba en mi escuela, mamá. No, pero ¿qué vas a entrar en unos minutos? Me siento... Asustado, emocionado. No va a ser como antes. ¿Por qué? Porque estoy en una nueva escuela. Y todos son nuevos, ¿ah? Al menos algunos. Algunos nada más. ¿Pero cuántos amigos tienes de allá de la escuela del otro? Cuatro. Leonardo, el otro peruano, Eduard, no es mi amigo, pero lo conozco, y Alexander. ¿Y van a estar, tú crees que van a estar en la misma aula o en diferente aula? Alexander va a estar en otra aula. Los dos peruanos están en... son más arriba que yo, son en la clase 7. Yo estoy en la 5. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Qué le dices a los niños que entran por primera vez a una escuela alemana? Para que no se pongan tan nerviosos en su primer día porque no conocen a nadie. Que respiren profundo. Y que entren. Y que entren y que hagan muchos amigos. Mejor ni les digo que no son los únicos. Que no, que no son los únicos que están con Jake. En el grupo de Jake. Nuevos en una clase. Muy nervioso. Nos pidió que lo acompañáramos en su primer día. Y ha pasado tan rápido el tiempo. Pasa tan rápido todo que uno cierra los ojos y los abre y ya tus hijos están mucho más grandes. Les cuento que según mi experiencia cuando yo llegué aquí a Alemania yo sé que Mireia es muy inteligente Jake es muy inteligente pero la verdad es que cuando se trataba de aprender el idioma pues mis hijos se bloqueaban y no querían. Querían regresarse al Perú. Mireia no podía ser amigos. Jake tenía amiguitos pero al principio le fue muy difícil porque no hablaba el idioma. Pero poco a poco con mucho esfuerzo trabajando ahí con Jake y también con apoyo de mi esposo. porque yo recibo mucho, mucho, mucho mucho apoyo de mi esposo. Si él no me apoyaría mucho con mis hijos con mi integración sería doblemente difícil. O sea, no les digo que una persona que viene sola o una mamá que viene sola con sus niños por trabajo porque cada persona llega aquí a Alemania en diferentes situaciones. Entonces siempre no va a ser la misma historia. La mía es muy diferente tal vez a muchas chicas que vienen aquí a Alemania. ¿Qué quise decir con esto? Es que nunca nos comparemos porque cada persona llega en diferente situación. Algunos llegan con diferente tipo de visa. Ustedes no se imaginan los tipos de visas que hay. Bueno, yo llegué aquí con una visa de reunificación familiar y tuve mucho, mucho apoyo de mi esposo y lo sigo teniendo hasta ahora. Entonces el día de hoy acompañamos a Jake. Él estaba muy emocionado. La verdad que yo me senté y hasta ahora no lo puedo creer cómo ha pasado ya casi vamos a estar aquí en Alemania a cinco años. Y la verdad es que como les mencionaba no pensaba que Mireia iba a llegar tan lejos para hacer un dual estudio ingresar a la universidad Jake a un gimnasio. Na schön. Vielen Dank. Klasse. Es macht mir eine Zeitreise denn ich bin im Gymnasium und am Ende des Gymnasiums steht irgendwann das Abitur. Wow. beim Abiball 2022 Juhu. 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 Vielen Dank. Wir dürfen ihr werdet gleich. Frau Daniel einen großen Applaus bitte. Juhu. 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 mucho miedo ingresar a un gimnasio porque como vio a su hermana que en el gimnasio no le iba bien no tenía amigos y que la enseñanza era mucho más fuerte que pues en un real suele tal vez entonces ya tenía mucho miedo entonces bueno yo dije hijo si tú no quieres pues te irás a un real suele está bien con tal que tú seas feliz y que te sientas bien porque al final es tu futuro entonces acepté y de un momento a otro ya cambió además sus notas son muy buenas es un niño muy inteligente simplemente que tenía que hablar un poco más con ella y tenía que darle esa seguridad que él necesitaba entonces poco a poco miré ya mi esposo y yo trabajando con ella como que ya se animó ahora ya ingresó a un gimnasio y la verdad es que mis hijos están encaminando no digo mis queridos amigos que esto sea el fin que este sea el resultado el resultado todavía no se ve ahora mis hijos están no comenzando porque comenzar es cuando uno recién llega a Alemania mis hijos ya están encaminados y los resultados se van a ver en el futuro cuando Mireia termine una carrera cuando Jake termine su carrera cuando tengan una familia en fin mis queridos amigos todo eso ustedes lo van a ver conmigo y me siento muy bendecida y muy feliz de que mis hijos hayan tomado buenas decisiones y y nada mis queridos amigos eso quería compartir con ustedes la verdad que estoy muy emocionada si ustedes tienen la oportunidad de venir aquí a Alemania muchas chicas me escriben y me dicen Shirley tengo una visa de trabajo Shirley conocía un novio que es muy bueno y se porta muy bien con mis hijos siempre tienen que fijarse bien en la pareja que tienen ¿saben por qué mis queridas amigas? si es que ustedes no elijan bien a sus parejas aquí en Alemania va a ser muy difícil porque ustedes prácticamente van a depender de sus parejas al inicio con la escuela de sus niños para que practiquen alemán para que alguien en la casa les enseñe alemán porque no solamente es en la escuela sino también es en la casa en la escuela manda un montón de documentos tienen muchas reuniones y ustedes saben que con mi nivel de alemán pues yo no puedo entender todo entonces mi esposo va a todas las reuniones mi esposo está revisando todo lo que es teoría en los cuadernos de Jake yo solamente le enseño matemáticas y nada más y Mireia también me ayuda un poco con Jake pero ella tampoco puede ayudarme tantísimo porque ella también está en la escuela entonces mis queridas amigas mis queridos amigos tienen que elegir muy bien a sus parejas porque cuando tienen niños necesitan trabajar en equipo porque es mucho 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 trabajo tienen que esforzarse todos 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 para que funcione entonces por esa razón que todo esto está funcionando pero nos tenemos que ayudar un montón un montón porque no es fácil es muy difícil mis queridos amigos vivir en otro país en un país que es totalmente diferente al nuestro en un país que el idioma es muy difícil en un país bueno si traes a tus hijos en plena adolescencia es muy difícil porque pues están ahí con sus cambios de humor y no es tan fácil uno como mamá se siente triste pero pues uno tiene que ser muy inteligente para sobrellevar todo ese proceso y que no sea o sea no se haga un drama pequeñito un drama muy grande una cosita pequeñita en algo muy grande entonces todo eso lo hemos hecho en equipo con mi esposo con ayuda de Mireia con ayuda de Jake siempre hablamos con ellos estamos ahí 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 pero como les digo esto el día de hoy no es que les estoy contando el resultado o ya estoy ah me siento orgullosa porque mis hijos han logrado mucho no han logrado hasta el día de hoy lo que han podido lograr y les falta todavía mucho camino que recorrer y doy gracias a Dios siempre de que yo puedo estar con ellos puedo disfrutar de un primer día de escuela de Jake en el kindergarten con Sofía en el Kita en la universidad con Mireia mis queridos amigos todo esto es una bendición y uno tiene que estar muy 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 feliz de que puede pasar mucho más tiempo con sus seres queridos la vida no es tan larga como para estresarse por cosas mínimas por cosas que no tienen sentido así que hay que ser muy 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 felices mis queridos amigos lo más que podamos lo más que podamos así siempre le digo a Jake hoy día le dije Jake no te preocupes que dirán no te preocupes no te pongas nervioso por cosas que son simples estés relajado porque él estaba muy nervioso así que se tocaba las manos que movía el pie no solamente Jake había muchos niños están muy nerviosos pero bueno todos con sus padres y otra cosa es que a mí me puso muy triste porque son cuatro años que Jake ha estado con esos mismos niños y dejarlos Jake lloró a mí por más que digan Alemania los chicos son agrandados que hacen esto lo otro la verdad es que yo no lo veo niños agrandados a los niños de 6 7 8 9 10 años aquí en Alemania es más cuando viajaban llevaban sus peluchitos con ellos así todo tierno siempre andan los niños con niños y las niñas con las niñas no las no los veo mucho que se agrupan en los cumpleaños o invitan una niñita creo que por esa razón es que cuando crecen son muy tímidos y les cuesta mucho hablar con las niñas según mi experiencia mis queridos amigos porque jamás que quiere invitar a su cumpleaños a una niñita y a todos los cumpleaños que yo he ido nunca he visto una niñita en un cumpleaños bueno Jake solamente invitó a una niñita que era de Switzerland de otra ciudad que lo conoció mediante mi cuñada entonces a ella solo solo Jake fue el único que invitó a una niña el resto de sus amigos no no invitan a chicas es por esa razón pienso yo que llegan a jovencitos y les cuesta son muy tímidos nada de aquí voy a entrar a mis clases porque no entré la primera hora porque quería ir primero con Jake más importante para mí es estar con mi hijo porque esto jamás lo vamos a olvidar ellos crecen tan rápido y ahora como a las 10 y 20 empieza porque luego es pausa y luego otra vez empieza las clases entonces ahora sí ya me voy a mi aula mis queridos amigos y cuando salga mi esposo viene a recogerme vamos a recoger a Sofía luego vamos a recoger a Jake y le vamos a preguntar a Jake que tal le fue en la escuela ojalá ojalá que nos quiera contar que quiera compartir con nosotros aunque él estaba muy feliz me dice mamá hace un videito ahora pero mis queridos amigos no sé cuando ya tenga la adolescencia o cuando tenga 12 años 13 años siga siendo igual como ahora que quiera compartir con ustedes pero igual yo siempre voy a respetar lo que mis hijos deseen los niños se avergüenzan cuando uno hace vídeos todavía Jake no se avergüenza pero o sea yo hago discretamente los vídeos para poder mostrarles un poquito tampoco es que me pongo a grabar un montón para que tampoco no quiero incomodar a mi hijo no quiero incomodar a mi esposo entonces de esa manera ya ahora sí me voy esto es muy importante quería hacer este videito para ustedes y después cuando lo recojamos a Jake ya vamos a saber a ver qué tal le fue a Jake ya mis queridos amigos acabo de salir de la clase les cuento que tengo un amiguito de Venezuela él llegó hace una semana y está ahorita también aprendiendo alemán y estoy esperando que mi esposo venga a recogerme porque tenemos que ir a Sofía y después al colegio de Jake y ya una semana aquí ha venido con una visa de búsqueda de trabajo es súper difícil pero tenemos fe en que encuentre trabajo mis queridos amigos ojalá que sí se pueda quedar aquí porque seis meses pasa muy rápido ustedes saben hay muchas muchas personas que vienen con esa visa y a veces no encuentran trabajo y se tienen que regresar así que vamos a darle buena energía a José porque así se llama que encuentre trabajo y que se quede aquí en Alemania yo estoy viendo algunas empresas también tal vez él puede enviar voy a preguntarle a Mireia porque Mireia como estuvo buscando para el Dual Studio se acuerdan para hacer como es como un Ausbildung pero en la universidad entonces no se llama Ausbildung sino Dual Studio y ella Dual Studio y ella estaba enviando bastantes empresas tal vez hable hoy día con Mireia para que me dé la página para que él también ingrese ahí su CV y roguemos que encuentre el trabajo ya llegó mi esposo por allá les grabo miren quién está por aquí la Sofía 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 y han geschaukelt muy hoch ya eso fue muy alto ay Sofía has estado con 5 o 6 niños donde has estado mi amor arriba en el columbio Sofía Sofía muy muy alto como un mono así y volabas por arriba también oh mi amor te has divertido sí eso es bueno siempre divertirse es bueno es bueno ahora Jake vamos a recoger a Jake Jake ¿qué tal tu primer día? muy bien hola a todos ¿cómo están? había más niñas que niños ¿ah sí? éramos 27 niños wow 27 niños ¿y qué te dieron? ¿cuántos? 34 no 27 niños 27 27 pero también casi 4 ¿no? me dieron mi Team Ticket lo tengo aquí ¿y vas a... ese es el Team Ticket y para qué llegas? para que no tenga que pagar para irme con el bus ah ok pero eso nosotros lo pagamos o lo paga la escuela? nadie lo paga siempre la escuela es öffentlich y cuando es öffentlich nos dan un Team Ticket y no tenemos que pagar ah muy bien entonces es gratis ¿habes tu el Ticket ya obtenido? yo lo tengo en la mano ok entonces lo tienes que tener en el barrio o una escuela o una escuela un trabajo muchas niños tienen una línea para eso pero no falta mucho no 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 ¿y qué más? ¿y qué te dijo tu profesora? tú tienes que hacer un buen trabajo con tu casa un trabajo ok ok ¿y qué más? cuéntanos ¿y los profesores son geniales? sí ¿y tus profesores son amables? sí tengo dos profesores que yo conocí hoy día ¿sí? ¿y tienes amiguitos que conoces desde allá de la escuela o no? solamente dos pero hoy día no los vi ¿dos han faltado hoy día? ¿mañana tal vez venían? sí yo los vi pero no hablé con ellos ah ¿y almuerzo almuerzas acá o almuerzas allá en la casa? en la casa en la casa ¿a qué hora sales todos los días? a las 1 y 15 ¿y entras a la 1 y 15? ¿y entras a qué horas? a las 7 y 50 ok mis queridos amigos llegamos a la casa Jake le ha ido súper bien ya les conto un poquito de cómo lo ha ido en su escuela a mí se me cayó el rímer y la Sophie se ha dormido por ahí está mi esposo ya si hay chus chus si hay chus Sofía pero dormidísimo ya mis queridos amigos un abrazote fuerte 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 que Dios me los bendiga siempre ya les iré contando ya cómo van más pues si así me la ya la la